Hola gente, estamos aquí con dos invitadas muy especiales, realmente para mí es un honor. Estamos con Marina, gerenta de marca de Suave. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola Miguel Ángel, muy bien. ¿Y tú? Y estamos aquí con la señora Juana, la reina del rendimiento. Vienen aquí con una propuesta que a mí personalmente me encanta, porque no solamente es una propuesta, es una manera de acordarte de antaño. Justo como acordaba con la señora Juana, la mamá es creo la reina del rendimiento. ¿Por qué? Porque era la que decía, lata de paletón para Navidad, se guardaba la lata para el arroz, no la botes. Los pedacitos de jabón se juntaban para hacer un jabón para el lavadero de afuera, cuando ibas a lavar la ropa, etcétera, etcétera. Tenemos una historia, ¿cuál fue su historia de rendimiento señora Juana? Qué gusto tenerle en el programa. Ay, contenta acá. Bueno, mi historia de rendimiento fue en la cocina. En la cocina. Así es, yo empecé a ser muy joven y gracias a la cocina yo alimenté más que todo, fue un sustento para mi familia. O sea, hacía comida digamos para vender y había que ver la manera de... Cómo salía adelante y alimentar a mis hijos, porque muy joven también hice familia y entonces gracias a la cocina alcanzó también para alimentar a mis hijos, educarlos. Y justo me cuento, por ejemplo, como pasa en provincia, como pasa en Camaná, en mi tierra querida, un beso para la gente de Camaná, que hasta las cascaritas se guardan para el cuy, o se guardan las cascaritas para hacer torrejas. Así es, sí. Son riquísimas. Realmente todo se usa, ¿no? Las cáscaras para el cuy, para el pato, para las gallinas, el arrocito. Tienes que ver hasta el último, hasta el último, hasta la última manera de hacerlo rendir tu comida, hasta para el perrito. Así es, todos comen, todos comen, en realidad nadie se muere de hambre. En verdad, mis felicitaciones de parte, no, de parte del programa por su historia de rendimiento y por su historia de vida. ¿Qué es lo que vienes tú de repente ahora, andadamente, con la gente de Arequipa que está viéndonos ahorita? ¿Qué es lo que le propones tú al ama de casa? Mira, Miguel Ángel, lo que nosotros traemos acá es una propuesta para aquella mujer, no solamente el ama de casa, todas aquellas mujeres que se sientan reinas del rendimiento. Y hoy, precisamente, es el lanzamiento de esta gran campaña y hemos escogido que Arequipa sea la primera ciudad de lanzamiento. Qué privilegio para nosotros, en verdad, gracias. Y para nosotros también un privilegio estar acá en esta linda ciudad, la Ciudad Blanca. ¿Cómo hace la señora que está en su casa? No, pero yo también tengo mi historia porque no sabes yo, la gelatina la hago rendir. Otra señora dice, no, yo tengo unas empanaditas pero con menos harina me rinde. Otra me cuenta de repente, yo al momento de planchar hago que la luz rinda porque es plancho doble. Qué sé yo, ¿dónde pueden estas señoras que están en casa contar su historia? ¿Cómo pueden hacer para contar su historia de rendimiento? Sí, buenísimo. La idea es que todas estas mamás vengan, participen, nos cuenten sus historias. Así como la historia que nos contaba la señora Juana, que es súper inspiradora. La idea es que queremos hacerles un reconocimiento a ellas por esa labor de rendimiento que hacen. ¿Qué deben hacer para contar su historia? Exacto. Hay dos vías. Una, pueden ir a Facebook, Suave Perú. Y allí tienen un link pequeñito, solamente llenan sus datos, nombres. Suave Perú en Facebook. Suave Perú en Facebook. Perfecto. Allí van a conseguir el link, llenan todos sus datos y cuentan su historia. No tiene que ser muy larga, con que se expresen bien y refleje exactamente su historia de rendimiento. Ahí está perfecto. Luego, adicional, como queremos que todas participen, que todas las mujeres tengan el acceso, no solamente va a estar en digital, también vamos a tener unos módulos en los mercados. Ah, mira. Sí, para que estén allá unas chicas, vamos a tener unas promotoras y también le pueden ayudar a inscribirse. Estas son las fichas que van a tener las promotoras, como Reina del Rendimiento. Acá adentro van a colocar sus datos, nombres, apellidos, DNI. Y acá tienen 30 líneas para contar su historia. Así que esta ficha ustedes la van a poder ver en los mercados de la Reina del Rendimiento. Así es. ¿La Reina del Rendimiento? Yo la conozco y la me ha contado. Entonces, esto es a nivel Perú. Sí, eso es total Perú. Estamos arrancando en Arequipa. Yo te estoy sincera. La Reina del Rendimiento se queda en Arequipa. Así es. Aquí está la paricasa. Que en verdad, sabe, como te digo, en Arequipa hay muchos, se está criando muchos, por ejemplo, los cuí, los cuí. Entonces, yo siempre he visto a mi abuela, mi tía, la cascarita para el cuí, etc. Así es. Entonces, tu historia del rendimiento ayudó muchísimo, me cuentas tú, a darle una mejor calidad de vida, hacer que tus hijos se estudien, etc. Así es. Yo creo que en general, ¿no? Todos tenemos una historia de rendimiento. Todos tenemos una mamá, una abuela, una tía, una hermana que en verdad hace maravillas para poder hacer rendir, no solamente hablando de mamés, sino en general, cualquier historia que inspire, sería bueno que tú puedas escribirla. Esta es mi historia, aquí está, pueden ver la ficha una vez más. Así es. A ver, por favor, para el camarón, para que nos enfoque. Ahí está, ahí está. ¿Ves? Esta es la ficha que te van a dar para que tú puedas llenarla. Aquí está la señora Juana, que es la reina de rendimiento, que va a entregar la corona a la siguiente reina de rendimiento. Yo creo que sí, yo creo que la historia de la señora que nos ven en casa todos los días, de Arequipa, de provincia, qué sé yo, se va a quedar la historia aquí en Arequipa, porque tenemos, yo veo un restaurante de una señora que trabaja aquí en Caima y yo veo cómo hace maravillas, ¿no? Cómo usa, por ejemplo, dice ya, la cabecita del pescado no se bota, se usa por el chicano. Hay una chupita, claro. Hay una chupita, exacto. Entonces, ese tipo de historias, cuéntalas. ¿Cuáles son, me gustó, Vicky, cuáles son las fechas en las que van a estar los mercados? Sí, mira, tenemos pocos días, de verdad, para que participen, solo 20 días. Anímense, ya, por favor. Tienen que correr a contarnos sus historias. Las fechas empiezan desde hoy hasta el 26 de este mes. Hasta el 26 de enero. De febrero. De febrero, perdón. ¿En dónde van a estar? Vamos a estar el 12, el 11 y 12 en el mercado Nueva Esperanza y Mi Mercado. Para que vayan de 9 a 2 de la tarde, van a estar las chicas allá para que puedan contar sus historias. Igual si es que no les da chance de ir acá, lo pueden hacer por Facebook. Vamos a tener otras fechas y otros mercados, pero para no aburrir con todas las fechas, van a estar publicadas en Facebook también. Allí pueden ver los mercados. Pero los más próximos, las fechas más próximas son esas que te digo, 11 y 12 en Nueva Esperanza y Mi Mercado. En verdad, de parte, creo yo, de Arequipa, de parte del programa, de parte de todas las señoras que nos están viendo, gracias a Suave por permitir que las señoras puedan contar su historia, contar cómo la señora Juana, de repente, cómo salió adelante siendo la reina del rendimiento. Sí, aparte que a nosotros nos ha inspirado las mismas mamás que están buscando rendimiento a desarrollar este producto Rindemax, Suave Rindemax, para ayudarles a ellas a que su presupuesto les rinda cada día más. Claro. Sobre todo, a veces el presupuesto diario es un poco ajustado. ¿Qué le diría usted a las señoras que, como ustedes de repente, son madres, en algún momento, ¿no? Son madres jóvenes y no saben qué hacer. ¿Qué le diría usted, muy aparte de que se inscriban y cuenten sus historias, ¿qué le diría usted como mujer, como mamá? Que sean positivas, ¿no? Que tengan ingenio, que hagan maravillas realmente para poder alcanzar el sueldo o el dinero que tienen, ¿no? Para que así ellas tengan una mejor calidad de vida para los hijos y no les parece nada. Sobre todo para los hijos. Yo me acuerdo que, hablando de reina del rendimiento, y sé que en Arequipa hay muchos de ese tipo de abuelas que usaban las cáscaras, no solamente para los animalitos, sino las cáscaras de la fruta, las usaban mucho para hacer agua. El agua de cáscara de pí. El agua de cáscara de pí. El agua de cáscara de pí, claro, todo, nace, nace. Entonces yo creo que Arequipa, vuelvo a repetir, por más que sea a nivel Perú, la reina del rendimiento se queda en la ciudad de Arequipa. De repente, ¿esta propuesta solamente tiene que ver con un asunto de rendimiento en cuanto a cocina o de repente la reina del rendimiento en cuanto a lavandería? A todo, Miguel Ángel. Mira, otra de las historias que también tuvimos el año pasado, si bien la señora Juana teníamos acá de Arequipa, también teníamos una historia súper linda de una familia en Lima que viven 40 personas en una casa. Ya. Y ellos tienen un solo baño. Ya. Súper lindo el día que fuimos a grabar allí la historia de rendimiento de ellos porque era de cómo ellos hicieron rendir el espacio, pero lo importante era estar unidos como familia. Claro. Y que lo importante es estar juntos y que la cosa es que rinda todo lo que, la comida, el espacio, el baño. Y en el caso del baño creo que era por un asunto de horario, por horarios y tal. Por horario. Sí, creo que viste esa historia. Me parece increíble. Yo creo que en general, en Latinoamérica o en Perú y específicamente en Arequipa, la historia de rendimiento tiene que ver, como dices tú mucho, con la unión familiar. Yo creo que una historia de rendimiento como la señora Juana unió más a su familia con ella. Claro, sí. Para mí realmente ha sido una alegría, ¿no? Que mi historia sea, esté en un canal de televisión, esté en propaganda. Y que estés en todas las portadas mejor que la revista Vogue, por Dios. Yo la verdad que no, yo no imaginé estar así. Entonces, gracias a Suave y les invito a todas las amas de casa a que se inscriban. Exacto. Va a haber un momento de alegría, van a ser reconocidas, ¿no? Con bastantes premios. Si se lo encuentran, ya sabes, esas visitas para llenar, simplemente puedes contar tu historia en Suave, Perú. Muchísimas gracias, Marina, por estar acá. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, señora. Muchas gracias. ¿Algo más que decirle de repente a la gente de Arequipa, por favor? Quisiera comentarles también, como conversaba con la señora Juana antes de entrar, es que no necesitan ser actrices, porque se pueden preocupar, no, que yo cómo voy a hacer para grabar ese comercial, si yo no he hecho cursos de actuación y nada de eso. Aquí está la señora Juana, que dijo, nunca me imaginé salir en un comercial de televisión. Y ahí está. O sea, no necesitan ninguna habilidad artística. Tenemos todos los elementos y todo es súper natural, sus historias, no tenemos que inventarnos nada. Solamente grabar la realidad. Simplemente tienen que ser ustedes y cualquiera de las chicas que está viendo, chicas, señoras, señoritas, puede ser la reina del rendimiento de Suave. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con nosotros aquí en Viva Magazine. Muchas gracias por estar acá. Gracias.